ONU NEX, Organización de Venezolanos en el Exilio Donald Trump habla sobre el gobierno de Nicolás Maduro ante la Asamblea General de la ONU Muy interesante lo que planteó Trump y dijo que la crisis de Venezuela no se debe a que no se supo instaurar el socialismo en Venezuela sino más bien porque se instauró fielmente es que vemos los resultados del desastre llama la atención que la mayoría de los países de la ONU andan con el virus del socialismo por eso cuando él terminó de decir esto nadie aplaudió pasaron 2, 3, 4 segundos y luego hubo algunos aplausos pero realmente hay que entender que el mundo en este momento, la gran mayoría de los países no todos son libres y muchos están envenenados con este virus del socialismo paradójicamente son pocos los países libres que no abogan esto o están luchando en contra del socialismo entre ellos los Estados Unidos que es uno de los países más prósperos de la tierra entonces llamó la atención el hecho de que en Venezuela se aplica el socialismo y inclusive llama también la atención y vale la pena mencionarlo en este momento que en ningún momento Donald Trump mencionó a la oposición venezolana él habla de los países hermanos, de los países amigos, de los socios comerciales de Estados Unidos pero en ningún momento mencionó a la oposición, a la llamada oposición democrática esa de la ONU creemos que esto se debe a que Trump ya sabe que la ONU es socialista entonces si Trump está atacando el socialismo y diciendo las realidades de lo que es el socialismo muy poco puede él estar valorando lo que puede hacer una oposición que se escuda dentro de ese mismo pensamiento o esa misma ideología socialista es decir que con el socialismo no se ataca con más socialismo y creemos que por eso Trump no lo mencionaba de hecho en una de las cartas que le mandamos a Trump le anexamos el comunicado de prensa de Orbex donde denunciamos que la ONU es una falsa oposición y el por qué y el mayor peso que tiene nuestra argumentación contra la ONU es que la ONU es socialista organización de venezolanos en el exilio